¡Bravo! 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 ¿Qué está pasando? No me importa en mí ¡Si lo detengo! Tengo que atrar estos benditos recuerdos Nueva historia Tengo siempre para tu honor Otro a la gloria, mi miro amor y mi sé ser más Otro a la gloria, lo mucho que vi es que no es tan triste Y ser parte de ese padre ¡Suscríbete al canal! La historia, el primer amor nunca se va a poner Cuéntame a ella, tú no trabajas con todas las naciones como mí Siempre, siempre serás tú en mí Siempre, siempre serás tú en mí